Hola a todos, les habla su amigo GingerJuman, les doy la bienvenida a este video y como dije en el video de jugando con control de Super Nintendo al Halo 2, esta vez si vamos a jugar Doom. Doom es un juego de disparos en primera persona creado por ID Software, bajo la dirección de John Carmack y diseñado por John Romero. Originalmente este juego salió para las computadoras con sistema operativo MS-2 o DOS. El juego fue programado sobre una plataforma de computadoras Next Step. El argumento del juego consiste en comandar a un marín que se encuentra de misión rutinaria en una estación en Phobos, una de las lunas de Marte, cuando de repente se produce un fallo en un experimento de teletransportación que se llevaba a cabo abriéndose así las puertas del infierno y dejando libre a un sinfín de demonios y espíritus malignos que se apoderan de los cuerpos de los marines caídos, transformándolos en zombies. Infestando rápidamente todas las instalaciones y el protagonista, el jugador, es el único humano sobreviviente en la estación y su misión es abrirse paso entre los enemigos nivel a nivel. El juego es muy al estilo de Wolfenstein, ese juego que ya jugamos en el video anterior. Doom fue uno de los juegos más jugados y más reconocidos del año 1993. Fue tan jugado que la mayoría de las computadoras tenían instalado este juego. También decir que Doom era altamente fácil de modificar y gracias a eso, los jugadores empezaron a crear sus propios mapas. Desgraciadamente el juego ha recibido muchas polémicas como por ejemplo ataques de grupos y organizaciones religiosas que dice que el contenido del juego es satánico y creando miedo y odio a los videojuegos como por ejemplo el caso del pastor evangelista Josué Rion que aclamaba que los Nintendos son una creación del diablo. Pero a ver, vamos a ser sinceros. ¿Quién con cabeza y criterio racional le va a hacer caso a un personaje como Josué Rion? Nadie. Me parece ilógico. El juego encendió de nuevo la controversia en el año 1999 en los Estados Unidos por la masacre del Instituto Columbine en Colorado. Esto causó revuelo y acusaciones contra Doom de incitar la violencia y claro, malinfluenciar a los perpetradores de dicha matanza. Pero yo les recomiendo que vean la película documental de Michael Moore, Bowling for Columbine que es una muy buena película y yo creo que les va a gustar mucho. Creo que ya hemos hablado mucho del juego y será mejor que lo juguemos para que ustedes lo puedan ver. Si les gusta este video, espero que le den mucho amor con el botón de like y por supuesto, como ya saben, este juego lo voy a jugar con mouse y teclado al igual que jugamos en el video anterior, Wolfenstein 3D. Ahora voy a abrir el juego en este momento. Empezaron a ver muchas cosas. Listo. Ya se abrió. Aquí está. Qué juego más clásico. Realmente a new game. No sé. Voy a jugar con este equipo. Ya es para que nos... Mmm... Lo puedo... Puedo jugar lo que se pueda, ¿no? Bueno, este sí se puede correr. Y el movimiento está menos tosco que en Wolfenstein. La verdad. Creo que esto sería como una dificultad... Nivel... Nivel... Medio, medio. Yo creo. Ah, mira, hay un secreto aquí. Es más fácil matar. Además aquí sí es más fácil matar que en Wolfenstein 3D, la verdad. O sea, se va a ganar pecedar, así que así se va a ganar pecedar. ¡Esto es tan difícil! Pero ya cuando ya os ponemos sil wrists, o sea al segundo o tercer capitulo del juego ya se ponen, no al segundo de ahí, al de bueno, Shadows of Hell, si se ponen muy pero no sé si hay otro secreto Muerto La mejor arma de este juego para mí Porque es un arma básica y también sirve para muchas cosas Un secreto descubierto Y ahora voy a bajar y me delineo 100% de actividades Bueno, no todo se puede 100% de actividades Bueno, está mejor Está bien, está bien No pasa ni bien Ya ha dado la shotgun en mi poder Es mucho más fácil esto Además, en este juego sí es más fácil hacer strafe No como en Wolfenster que sí estaba horrible Porque ahora El movimiento del jugador era horrible Más como aquí que sí Así se muere bien al presionar A y D Y nada más para mover la cámara Es con mover el mouse También tiene el movimiento de arriba hacia abajo del jugador con el mismo mouse Que bueno, aquí no me sirve de mucho Pero en este juego todavía carecía de algo muy importante Poder mover la cámara de arriba hacia abajo Poder mover la cámara de arriba hacia abajo Solo se puede mover hacia los lados Poder mover la cámara de arriba hacia abajo No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No No, no No, no No, no No, no Se ha abriado algo, pero no sé si la vayan a poder encontrar o acordarme de dónde está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Toxic Refinery Lo bueno de este juego es que no es como en... ...en Wolfenstein que tengo... ...vidas contadas, digo... ...no es por insultar a... ...Wolfenstein que... ...debo decirlo... ...Wolfenstein es un juegazo y es un clásico... ...recuerden que es el tatarabuelo de los... ...este tipo de juegos... ...y del género en sí... ...es como... ...de los más importantes... ...pero hay que reconocer que... ...a comparación de Doom... ...Wolfenstein sí... ...está bastante... ...bastante primitivo... ...ah María... ...no... ...há... ... scale... ...om... ...no un poco... ...no no paje... ... 이번에 que יותר me mató... Nymphs. Ahora se llaman nymphs. Vamos. Más municiones para... Más municiones para... Una shotgun. Y... Ya me puedo cagar más balas de estas. No se matan entre ellos mismos. Los sims. Y los zombies shotgun. Y los zombies stun. O sea, si. Se van matando incluso entre ellos mismos. Se van matando. Tres. No, no. No, no. Tres. ¡Suscríbete! 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 No veo nada, no veo ni mi propia arma, que es esto, una locura. No veo nada, no veo nada, que es esto, una locura. No veo nada, pero si no das bien al blanco, te matan, no los matas. No veo nada, no veo nada, que es esto, una locura. 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 Y por supuesto, síganme en mis redes sociales que están abajo en la descripción de este mismo video. No olviden comentar. Muchas gracias y nos vemos para el próximo juego que va a ser Quake 2. Hasta pronto.